¿Tú crees que se quiere llevar a mi mamá? La señora que coge niñas ajenas Amiga, ¿sí te diste cuenta lo que está haciendo esa señora? Uy, sí, amiga, ¿sí te diste cuenta lo que está haciendo esa señora? Es verdad, amiga, vamos a buscar a la mamá Señora, ¿quién es esa niña? Es mi hija ¿Viene la mamá? ¿Tú crees que llegó la verdadera mamá? Encontramos los huesos del duende Mamá, ¿sí te diste cuenta lo que estaba ahí? Sí, mi hijita, son los huesos del duende Uy, mamá, es verdad, vamos a verlo para ver si sí es ¡Mamá, mira, aquí están los huesos del duende! Sí, mi hijita, vámonos porque no podemos hacer huesos como él ¿Tú crees que la bruja y el duende nos van a seguir? Encontramos la tumba de la bruja Oye, prima, ¿sí te diste cuenta que está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí ¿Cómo que no me va a decir? Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? Encontramos la casa de Peppa Pig Tía, ¿sabes qué es la casa de Peppa Pig? ¡Wow, sobrino, vamos atrapando con el ser un gornado! Sí, buena idea, tía, vamos, vamos Tía, mire, ahí va Peppa Pig, lo voy a atrapar ¿Quieres que siga grabando cuando atrapemos a Peppa Pig? Encontramos la casa de Tarzán Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán vayan a saludar a estos chicos? Por usar todo el día el ventilador se terminó congelando Tía, ¿sí vio que mi hermanazo todo el día pasa con ese ventilador prendido? Un día de esto le va a suceder algo por usar todo el día ese ventilador Vamos, vamos, vamos a ver Oye muchachos, pares el ventilador Pero el chico le decía que no podía hablar ¿Tú crees que la voz se le congeló? Botó toda la ropa de su hija por quedar embarazada Amiga, ¿te diste cuenta que ese señor está botando mucha ropa? Sí, amiga, vamos a ir viendo en la rega Vamos, vamos Señor, ¿qué está haciendo? Se estoy botando la ropa de mi hija Se me fue de la casa y no quiero saber nada de ella ¿Tú crees que está mal lo que está haciendo este señor? Encontramos la casa de Tarzán Prima, ¿sí estás viendo lo que se está subiendo de ese árbol? Uy, sí, primo, ese es Tarzán Vamos a verlo más de cerca, prima ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Va! Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán bajen a saludar a estos chicos? La señora vomitaba duende Amiga, ¿sí te diste cuenta que ese señor está vomitando? Sí, amiga, está vomitando puros duendes Uy, amiga, es verdad, vamos a ayudarla Señora, ¿qué le está pasando? Estoy vomitando duendes ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Tú crees que esta historia es real?